Música Tener una escuela digna también es un derecho No queremos estar estrechos Queremos una cancha digna No queremos ser humillados Soportando inclemencias del clima E implementando estrategias en medio de precarias condiciones Así es como actualmente se encuentran Recibiendo su formación académica Los estudiantes de la institución educativa rural Valentina Figueroa Rueda Sede San Carlos Como ustedes pueden ver Nos encontramos en la sede San Carlos En la antigua escuela La cual desde el año 2016 Fue cerrada por el DAPAR Pero se siguió el trabajo Pues aquí en esta sede Ya en el año 2020, 2021 Y hasta en el 2022 Nos llega un comunicado del departamento Donde la escuela al encontrarse en alto riesgo Tenemos que desalojarla totalmente En ese momento se clausura la escuela como tal Y empezamos a trabajar en la caseta comunal ¿Qué pasa aquí en la sede? La sede educativa está prácticamente en el aire Porque tenemos un socavón por debajo La quebrada está demasiado honda Entonces a cualquier momento Esta estructura puede colapsar Ya uno de los estudiantes de esta sede Sufrió un accidente por la caída de un muro Sin duda un verdadero reto para los docentes No solo deben de lidiar con el contexto Que dificulta la concentración Para el aprendizaje de los niños y jóvenes Sino que a la par Deben estar pendientes para evitar Que se repita otro incidente En el que sus alumnos salgan lesionados En estos momentos acá en la caseta Estamos de una manera muy incómoda Para los docentes, para los muchachos Ya que hay demasiado hacinamiento El calor a esta hora 10, 11 de la mañana Es total En las horas de la mañana También hace demasiado frío El asignamiento Como vuelvo y lo digo Es total Los niños no tienen a dónde hacer Una actividad de descanso Solo lo hacen en un corredorcito Y en esa parte de allá Que no caben los 45 muchachos Que son acá en la institución También tenemos otros factores De alto riesgo Como son los árboles de eucalipto Que están sobre la caseta De la acción comunal Donde atendemos los estudiantes De verdad que los estudiantes De la sede San Carlos Hacen un llamado A todos los entes de control A la institucionalidad Para que esta sede sea intervenida Puesto que las condiciones No son dignas Y los muchachos están haciendo el reclamo De que requieren una educación digna Y también con calidad Así es como transcurren Las jornadas escolares De 7 am a 1 pm Recibiendo como restaurante escolar La minuta industrializada Desplazándose a otros lugares De la zona para la actividad física Sumado al riesgo Que se corre a raíz De los vehículos Que pasan demasiado cerca De donde los estudiantes Están recibiendo su formación Gracias a la gestión De los directivos de esta sede Y el apoyo de la comunidad Se han presentado soluciones Desde el municipio No hemos tenido pues Como ningún tipo de ayuda Y tampoco hay recursos Que se le hayan asignado A la sede educativa Para su reubicación El año pasado También con la señora Doña Carmen Montoya Una señora aquí en la vereda Prácticamente nos donó Un terreno Para construir la nueva escuela Ya se adelantaron Las escrituras Tenemos todas las escrituras Y toda la orden del día Para iniciar con este proceso Desde la parte mía Desde la gestión Se solicitaron Unas aulas móviles A la Secretaría de Educación Del departamento Las cuales ya tenemos A disposición Que estamos esperando Que el municipio Nos organice el terreno Para poderlas instalar Secretaría de Educación Municipal También se pronunció Al respecto Se hizo una verificación Con la Secretaría De Obras Públicas Confirmaron evidentemente Que ya hay un saneamiento Y unas escrituras Y un tema legal Que ya está subsanado Ya por parte de Obras Se hizo la visita Al terreno Lo que se está haciendo En este momento Es un presupuesto Porque obviamente Al terreno Hay que hacer unas adecuaciones De limpieza De excavación Y obviamente Lo otro muy importante Es que hay que mirar Las condiciones de las aulas Sabemos que están En buen estado Pero de todas formas Pues hay que hacerles Unos mantenimientos Y sobre todo Mirar el tema de espacio Hay que mirar El área del terreno Y mirar con cuántas aulas Se pueden acondicionar Para pues obviamente Cubrir la necesidad Que tiene la comunidad En este momento El sueño por mejorar Las condiciones En las que reciben El aprendizaje Aún está por parte De estos niños Y jóvenes Que si bien Son conscientes De sus deberes También lo son De sus derechos Y lo reclaman De igual manera Necesitamos Inversión Para mejorar Nuestra educación La escuela Es un puente Entre el hogar Y la sociedad Queremos una escuela Digna Y la escuela